La R de su nombre tiene tantos significados como años de éxito en su carrera. Rafael regresa y no hace falta que le abramos las puertas, porque esta es su casa. Con R de Resinfónico, el disco en el que reversiona sus clásicos con un punto de electrónica, lo que nos lleva a la R de Reinvención, la especialidad de Rafael. ¿Te ves tocando algún género más? Aparte de los denominados como más novedosos o actuales, ya puede ser el trap, el reggaetón... De mí se puede esperar cualquier cosa siempre. Siempre estoy dándole una vuelta de tuerca a todo. Me encanta siempre renovarse o morir. Aprovechamos para enseñarle las nuevas instalaciones de Televisión Española en Prado del Rey, donde Rafael se siente como en familia y no es de extrañar con todos los programas, entrevistas y conciertos que ha dado en esta casa durante los 58 años que lleva de carrera, de buena música y de letras que son pura poesía. Algo que contrasta con lo de ahora, que cualquier rima vale... No, eso no puede ser. Te lo digo ya como intérprete. Yo si no tengo una letra buena, no sé interpretarla. Más que la música, todavía la letra tengo que decirla y tengo que hacérsela creer al público. Casi 60 años como un referente en su profesión, con lo peligrosa que es a veces la fama. ¿En algún momento has notado que se te despegaban los pies del suelo por el éxito tan grande que siempre has tenido? No. ¿Nunca? ¿En ningún momento ni nadie te ha dicho, Rafael, que te estás viniendo un poco arriba? No, porque no he dado pie a eso nunca. Porque yo soy el más crítico que hay de mi persona, soy yo. El momento que uno se crea algo, es que ya ese algo no existe. ¿Pero qué opina Rafael de temas de candente actualidad como la nueva ola del feminismo? El auge del feminismo, para mí, siempre ha estado. O sea, la mujer es igual que el hombre, se pongan como se pongan. ¿Tiene sentido la existencia de...? Claro, pero lo que no entiendo es que haya que existirlo. ¿Y sobre los escándalos que han protagonizado algunos famosos con Hacienda? ¿Alguna vez has tenido la tentación de irte a vivir fuera en relación a que en otros países se paga menos impuestos? No, no, yo no pienso. Yo tengo que pagar los impuestos que tengo que pagar y esos se pagan y ya está. Rafael se atreve con todo y no hay pregunta que le dé miedo. Y quiero, o quiero, quiero vivir libremente mi vida antes...